¿Quién se va? ¡Amigos! ¡Miradios! 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 Cuando quieras tú Vives mi llenar Y bailar distinto Yo te dé un lugar Que te llevaré ¡Vamos a Doha! Y disfrutarás ¡Vamos a Doha! ¡Vamos! De una noche que Nunca olvidarás ¿Quién baila esta noche? ¡Vamos! 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 Este es un lugar ambiente ¡Vamos! 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 Vamos a llorar, 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 llorar Este es un lugar ambiente, donde todos intenten Donde siempre alegremente, bailarán toda la noche, ahí Este es un lugar ambiente, donde todos intenten Donde siempre alegremente, bailarán toda la noche, ahí Una vez a todos, la banda, amigos de Eugenio, les desea que yo Merida, fin de semana, que lo hacen bien Y aquí estamos para nos ofrezcar, gracias a todos Vamos a llorar, 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 llorar ¡Solo, solo, 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 solo! ¡Amáquese tan solos! ¡Amáquese tan grites! ¡Hemos venido todos al mundo a ser felices! ¡No es buena la tristeza! ¡No es buena la valora! ¡No es buena la valora! ¡Y un amigo que es fiesta! ¡El camino que es fiesta! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!